Scrum Talks es un espacio para promover el conocimiento de Scrum a través de la experiencia con personas influyentes de nuestra comunidad. Hola, mi nombre es Gina Gillen y quiero darte la bienvenida a Scrum Talks. Hoy está con nosotros Jorge Abad. Él es el Head of Agility for TSA LATAM, Enterprise Agile Coach, Speaker y el coautor del libro Historia del Visuario Una Visión Pragmática. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en este espacio y de compartir con toda la comunidad de Saptiprof. Muchísimas gracias, nosotros también muy emocionados de tenerte aquí. Ahora, ¿puedes empezar presentándote, por favor? Sí, sí, cuento. Tengo aproximadamente, bueno, en el mundo de TI, tengo como 20 años ya en el mundo de la agilidad 10. A mi parte de mí he estado con el tema de la agilidad en el mundo de TI. Y llevo en 26, aproximadamente 7 años y estoy liderando todo el tema de agilidad. Tengo esa responsabilidad, tengo un excelente equipo a cargo. Y bueno, me encanta toda esta forma de trabajo, trabajo de diferentes marcos. Scrum me parece un marco poderosísimo. y me parece uno de los elementos esenciales para desbloquear la agilidad de equipos y organizaciones. Entonces, hay mucha experiencia, muchas heridas de guerra con diferentes equipos, diferentes tipos de organizaciones, tamaños, equipos de todo tipo, de talento humano, equipos de tecnología, equipos de transformación. Bueno, entonces, digamos que hay una excelente experiencia acumulada y muy encantado de compartirlo aquí con toda la comunidad. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora, basado en esa gran trayectoria que nos acabas de explicar, ¿cómo defines Scrum y cuál es su importancia? Wow. Scrum es, como lo dije, es uno de los marcos, diría yo, como esenciales para ingresar al mundo de la agilidad. Scrum es un marco adaptativo, es un marco que te sirve cuando tienes que estar mirando el entorno y volver a tomar una decisión. No es un marco predictivo, no es un marco cuando tú estás construyendo puentes o carreteras, que tú ya sabes qué es lo que vas a hacer, o una casa, ya sabes todo. No, este es un marco que te permite, de acuerdo al entorno, ir adaptándote. Ese es un marco que es muy exitoso. Obviamente, le toma ventaja impresionante a los modelos predictivos en escenarios complejos, en escenarios cambiantes. Entonces, pues, te diría que es un marco que te permite hacer inspección, adaptación, mirar el entorno, adaptarte de ciclos cortos y ganar en entornos que están cambiando. De eso diría yo que podría resumir en esencia Scrum. Trabaja con equipos pequeños y, adicionalmente, tiene dos roles. Tiene tres roles que están trabajando juntos. El product owner, que es el que está diciendo qué es lo que se quiere hacer. Los developers, que son los encargados del cómo hacerlo. Y un Scrum Master, que es la persona que tiene claro cómo funciona el marco, que está trabajando en la mejora continua de todo el equipo y promueve que ese equipo cada vez haga mejor Scrum. Eso es, en esencia, Scrum. Así, en pocas palabras. Gracias. Y una de las cosas que me encanta que acabas de decir es que se puede utilizar para cualquier tipo de equipo, sea una compañía grande, una compañía pequeña. Creo que normalmente la gente a veces cree que es solamente para una o la otra, pero no es verdad. Todo pueden tener, y si no estoy mal, corrígeme, tú que eres uno de los expertos, varios equipos de Scrum dentro de la misma compañía. Entonces, muchas gracias por esa explicación. Ahora, ¿cómo normalmente usas Scrum? ¿En proyectos o para el desarrollo de productos? Guau, lo que pasa es que estás hablando con un profe, estás hablando con, verdad, eso también soy profesor universitario. Entonces, cuando me preguntan algo así, yo voy a la definición. Proyecto es algo finito, ¿sí? En primer lugar, entonces tiene un inicio y tiene un fin. Y he hecho Scrum en escenarios finitos, en nicho y fin. Lo que pasa es que cuando muchas veces esos escenarios tienen alcance, tiempo y costo definido, hacer Scrum en esos escenarios es muy difícil. ¿Por qué? Porque la agilidad, lo que es ágil, depende mucho de qué te puedas adaptar. Y si a mí me dicen que el alcance es fijo, ya no puedo, no tengo una camisa de fuerza y no me da capacidad de decir, mire, esto no tiene prioridad, esto debes acabar. Entonces, he utilizado Scrum en proyectos. Y he utilizado Scrum en construcción de productos. Es mucho mejor el mundo de la tecnología. Mira, en estos 10 años yo he visto cómo, y te cuento así, les cuento todo, yo soy PMF también, y cómo veníamos de defender los planes rígidos, etcétera, a planes adaptativos, porque necesitamos prácticamente responder al cambio, responder a los entornos. Cuántas cosas, lamentablemente, nos pasó con la pandemia y nos hizo recantear muchas cosas y constantemente tenemos que estar viendo qué tiene, cómo reaccionar el entorno. Entonces, Scrum es muy bueno en esos escenarios. Antes me costaba mucho convencer a la gente. El mundo estaba cambiando rápidamente. Hoy en día yo creo que ya lo tenemos claro todos. Y Scrum es un marco que nos permite responder en ese entorno. Ahora, tú me hacías ahorita una pregunta. ¿Se pueden para empresas grandes, empresas pequeñas, un equipo, muchos equipos, muchos equipos coordinándose? Sí se puede. Se puede, trabaja bien. Ahora, requiere de unos buenos Scrum Master y unos que se encarguen de expandir o de compartir o de guiar, de acompañar a sus equipos bien utilizando Scrum. Se requiere de eso para tener éxito. Muchísimas gracias y gracias por contestarnos la otra pregunta. Ahora, tenemos la guía Scrum y en el 2020 tuvimos una actualización. Y tú utilizas Scrum como dice la guía oficial o lo extiendes? Y si lo extiendes, ¿cómo lo has hecho? Yo tengo la fortuna de participar con Lucho Salazar en la traducción de la guía de Scrum. Yo participé en esa traducción para ir al final en los agradecimientos. A ver, Scrum es muy bonito desde un punto de vista, Gina, y para todos es muy bonito porque dice, mire, empecé utilizando Scrum dentro de su entorno de trabajo. Y de acuerdo al feedback, de acuerdo a cómo usted lo utilice, va a identificar prácticas que se deben de quedar y prácticas que debe de quitar. Entonces es muy chévere, es muy bonito, me parece que es excelente cuando te empiezas a entender Scrum. Miren, empiezas a utilizar Scrum en su entorno. Utiliza los eventos, los diferentes eventos, el planning, el sprint, el daily, la review, la retrospectiva. Empieza a utilizarlo y si encuentra que debe adicionar o quitar cosas, hágalo, pero le va a permitir jugar en ese entorno. Entonces, yo te digo, si es necesario adicionarle cosas, le adicionamos. Por lo general, le vamos adicionando. Los equipos, en la medida que aprenden, identifican, necesitamos esto, necesitamos esto, adicionemos estas cosas. Ahora, en la medida también que los equipos se van volviendo más diestros en Scrum, empiezan a decir, ok, aquella práctica que habíamos adicionado hace tiempo, ya tenemos estas otras que las reemplazan, las quitan, las reemplazan, quitémosla. Entonces, de esa manera, le adicionamos prácticas a Scrum. Pero te digo, es muy basado en el aprendizaje. Es utilizar el aprendizaje para identificar qué le quitamos y qué le ponemos. En ese sentido, se extiende a Scrum o adiciona prácticas o se eliminan cosas. Pero nunca, ahí sí coincido con Jeff Sotland. O sea, obviamente, estos señores llevan 20 años o más trabajándole a cómo, oye, vean más, llevan más, llevan 30 años, a mirar cómo los equipos logran alto rendimiento. Entonces, yo ahí sí coincido. Scrum respétalo como es y según el uso de Scrum. O sea, no le quites cosas a Scrum, no quites el planning, porque ya no es Scrum, ya es otra cosa, ¿cierto? No le quites cosas, úsalo como es. Y de acuerdo a tu uso, al uso, vas a identificar qué cosas te sirven o qué cosas permanecen. Muchísimas gracias. Ahora, ¿nos puedes dar un ejemplo de un problema que te hayas encontrado que solo lo pudiste solucionar utilizando los principios de Scrum? ¿Y cómo? Es que el tema es que los principios de Scrum, o decir así, exclusivo, exclusivo de Scrum, sí. Uno, indiscutiblemente, yo cuando empecé con Scrum, y después, software, hacer software requiere Scrum. Hacer software, o sea, construir una solución de software requiere Scrum. ¿Por qué? Porque son muchas cosas las que están cambiando y las que no están siendo identificadas. Un desarrollador de software, a lo sumo, es capaz de planear bien su trabajo de un mes. De dos meses, de tres, ya todo eso se le empieza a volver muy borroso. Pero quisiera mover el ejemplo. O sea, el ejemplo típico es el de software, pero yo utilizaba Scrum con mis compañeros en la organización en procesos de talento humano, ¿sí? Donde estamos haciendo, bueno, cuáles son, o sea, donde estamos utilizando ciclos de Scrum, donde tenemos un backlog de personas que tenemos identificado a contratar al principio del ciclo, cuántas logramos contratar al final del ciclo, utilizamos planning, daily, review, retrospectiva, y nos permitió mejorar bastante los resultados. Entonces, porque el equipo venía funcionando de una manera tradicional, como ellos habían aprendido a hacer los procesos de selección y de talento humano, que es tan importante hoy en eventos de tecnología, pero utilizando Scrum, te diría, encontramos una forma de cómo mejorar ese ritmo de trabajo de ese equipo y nos permitió dar excelentes resultados. Me encanta. Nunca, como dices, o sea, de pronto la gente se mete en la cabeza que tiene que utilizarse para productos o para software, pero nunca había escuchado ese ejemplo que nos acabas de dar, de utilizarlo para todo lo que es de gestión de recursos humanos. Muchísimas gracias. Tú acabaste de mencionar anteriormente que ya prácticamente 30 años desde que se creó Scrum, si no estoy mal. ¿Por qué consideras que después de tantos años Scrum siga siendo tan relevante y continúa en crecimiento? Yo diría una cosa, es muy bonito, Scrum, Scrum, los autores, es minimalista, o sea, el Scrum tratan de mantenerlo pequeñito. La edición anterior, la guía anterior, creo que tenía 19 hojas, es 13, tratan de ser, estos señores llevan toda su vida, los Jeff Sauterán y Ken Schwabber, toda su vida investigando cómo lograr equipos de alto rendimiento. Y han plasmado ahí, en esas pocas palabras, es como cuando yo pongo el ejemplo, cuando uno lee a un antropólogo, o un antropólogo o los sociólogos, que son densos, densos, y uno dice, como venga, venga, yo vuelvo y leo, qué fue lo que dijo, porque son, en dos renglones se utilizaron un montón de palabras, que uno dice, venga, yo vuelvo y leo, y venga, yo entiendo bien qué quiso decir esta persona, porque son muy densos, o sea, tienen mucho conocimiento. Eso pasa con la guía, yo los invito, si no han leído la guía, si ya la leyeron, vuelven y léanla, porque se van a dar cuenta que su mirado le cambió, y estos señores dicen, ah, no lo había visto, esto no lo había visto, y tú empiezas a encontrar en la guía un montón de cosas que si las sigues, liberan una cantidad de energía de los equipos. Entonces, tú me dices, Jorge, ¿por qué sigue siendo tan importante? Porque la guía realmente tiene experiencia plasmada, mucha experiencia plasmada y mucho conocimiento, ellos se basan mucho en, si no estoy mal, Sutherland, si no estoy mal, no, Sutherland, el doctor tiene la rigurosidad de un doctorado para poner cosas ahí. Ellos buscan mucho referenciación científica para incluir prácticas, y eso, cuando tú lo llevas a un equipo, uno dice, wow, esto sí funciona, pero debe de ser juicioso con eso. Entonces, mi invitación es, lean la guía de Scrum, si ya la leyeron, vuelvan y leanla, que van a encontrar perlas que ustedes no habían visto, porque uno dice, wow, esto no lo había entendido así, ya entiendo que querían decir, y poco a poco, por ejemplo, yo antes, cuando leía, yo decía, ah, Scrum es para problemas complejos, hasta que tiempo después entendí que era un problema complejo, que sus diferentes elementos están continuamente interactuando y no es predecible. Ah, entonces, cuando usted va, ah, listo, ya sé cuándo utilizar Scrum. Poco a poco empiezas a descifrar todo eso que estaba ahí. Eso es, yo diría que esa es una de las claves, tiene mucho conocimiento, experiencia, y lo otro, da resultado, da resultado. Yo pienso que si las cosas no hubieran resultado, no estarían ganando tanta atracción y tanta mirada del mundo de la tecnología y de los otros mundos, del mundo de la investigación, de campañas políticas, de gestión utilizando Scrum, o de, por ejemplo, cuando se hacen eventos, gana mucha, mucha, mucha fuerza. Y me encanta lo que acabaste de decir de que continuamente debemos de estar leyendo la guía. O sea, también es muy basada como que las experiencias, digo, la experiencia que tú de pronto tenías antes y la que tenías ahora, ¿no? Gracias a seguir leyendo la guía, uno puede, como tú dijiste, dar diste el ejemplo, entenderla mejor y entenderla desde una perspectiva diferente. Entonces, yo creo que eso es una buena tarea que tenemos que hacer, no sé, leerla cada año o trimestral para seguirla entendiendo un poquito mejor. Así es. Ahora, ¿cómo fue tu inicio con Scrum? ¿Y qué recomendaciones les quieres dar a quienes inician este camino de aprendizaje? Guau. Lo dije ahorita, yo soy profe, ¿cierto? Hubo algo, hubo un regalo que me hizo esa formación de ese profesor y los invito, no tiene nada, no tiene, está ligado a lo que, al tema de la maestría. La maestría, yo hice una maestría en ciencias de la computación, pero a uno en la maestría le exigen mucho es ir a la fuente. Entonces, ya vas a ver por la bordo con todo esto. Entonces, ¿cómo empecé con Scrum? Uno enseñándolo, primero lo enseñaba, ¿cierto? Y entendía el proceso y sabía de qué se trataba. Luego, en una organización, empezó la implementación de Scrum, empezamos a utilizarlo, y fue muy simpático porque la empresa estaba adoptándolo y a mí también me dio curiosidad, todavía no llegaba Scrum a mi equipo. Éramos seis personas, Scrum todavía no llegaba al equipo, pero dijimos, vamos a leerlo y vamos a empezar a implementarlo. Y empezamos a implementar. Empezamos a mirar cómo era, a observar qué características tenía. Y nuestra primera implementación nos dio una gran cantidad de resultados, pero lo estábamos haciendo mal. Nosotros decíamos, este sprint va a durar un mes y vamos a entregar siete cosas. Eso fue por allá de diez años. Vamos a entregar siete cosas. Llegaba el mes, uy, no vamos a alcanzar. Bueno, entonces vamos a darle, a ver si otra semana más. Lo extendíamos, extendíamos, teníamos un montón de malas prácticas, pero teníamos la mejor intención de seguir la guía. Luego, es muy bueno, entonces ahí vienen varios consejos. Uno, implementa Scrum, léelo como lo entiendas. Dos, busca personas que ya lo hayan implementado y lo hayan hecho exitosamente. ¿Sí? De manera que, cuando lleguen esas personas, porque eso me pasó a mí, dices, ay, mira, estás extendiendo los sprints, estás extendiendo el ciclo de trabajo. Empieza a manejar los ciclos fijos y mira qué es que debes de aprender. Ah, bueno, ya entendí qué querían hacer. Bueno, listo, entonces ya dejamos de extender los sprints. Ya empezamos los sprints, a dejar los fijos, ya mira qué era lo que estaba pasando. Empezamos a aprender. Entonces, justo, justo en ese, en todo ese proceso. Entonces, leer la guía, seguir lo que, lo que, lo que, de pronto buscar un mentor o alguien que ya lo hayan implementado para, para, para hacerle muchas preguntas, para estar constantemente preguntándole de pronto ciertos detallitos, porque uno, uno empieza a montarlo, pero no necesita como hacer pequeñas afinaciones. Mi invitación también es, eh, y aquí, aquí también hablo de los cursos de certificación, los cursos de certificación, te ayudan, sí, solo sí, vas a ponernos en práctica. Haz un curso, ese curso, ese curso te va a dar un conocimiento inicial sobre el cual debes evolucionar. Haz un curso, haz un curso de Scrum, logra ese conocimiento inicial, después, como te digo, empieza a montarlo, y tercero, algo, algo que me sirvió mucho a mí, que vuelvo y lo digo que es por el tema académico, ve a las fuentes, ¿quiénes escribieron esto? ¿Qué páginas tienen? ¿Cuáles son sus empresas? ¿Qué Twitter tienen? ¿Qué blog tienen? Hazles, hazles, como dicen hoy en día, estarquéalos, ¿cierto? Si no estoy mal, búscalos, búscalos, en un in-in, en todo, y empiezas a mirar, ve a las fuentes. a muchos de mis alumnos, a muchos de mis alumnos, externamente, también, en la universidad, de muchas clases, y yo digo a los compañeros, a los muchachos, pero está bien que lean mi blog, yo tengo un blog, escribo bastante ahí, pero vayan a la fuente. Cuando ustedes van a la fuente, se dan cuenta cómo piensan, que por qué fue que tomó esas decisiones, ya después de ahí, usted vaya y mire a otros, pero si un regma de recomendaciones, vayan a la fuente, eso, eso va a mejorar mucho el discurso de ustedes, el entendimiento, y van a comprender por qué ciertas cosas van, qué cosas no van, etcétera. Esas son mis, nuestras recomendaciones, Gina. Me encanta eso de empaparse, empaparse de la industria, empaparse de las personas, de los líderes, de cómo tú dices, o sea, de cómo las usan, de ir a las fuentes, de leer los libros, de tener todo ese conocimiento, y creo que una de las cosas más importantes que acabas de decir es, no solamente certificarse, sino ponerlo en marcha, porque una cosa muy diferente es la teoría, y ya cuando estás ahí en el mundo, enfrentándote a los problemas, y tratando de, como tú dijiste, que tenías malas prácticas anteriormente, de mirar cómo se puede hacerte la mejor manera para que te dé el resultado. Entonces, muchísimas gracias por eso. Ahorita, Jorge, ¿cómo la acabaste de decir? ¿Dónde te podemos estalkear online? Si queremos saber más de ti. Mira, está en LinkedIn, o en LinkedIn, las dos cosas, está, búsquenme como Jorge Nanabad, ahí me van a encontrar, también me pueden encontrar en mi blog, en un blog que se llama, hay que escribirlo, www.lecciones-medio-aprendidas.info, ahí me van a también encontrar, ahí publico constantemente cosas, reflexiones sobre Scrum, sobre diferentes marcos, Scrum, tengo cantidad, cantidad de cosas escritas sobre Scrum, y muchos, muchos aprendizajes. Entonces, diría yo que en esos dos puntos, y en Twitter, Twitter, arroba, Jorge, guión, piso, Abad, ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias por todo tu conocimiento, para nuestros aprendices de por vida. Ok, ahora sí, espero verte pronto. Lo mismo, con éxito Gina, hasta luego. Bye. Agradecemos a quienes eligen estar aquí, y esperamos que este espacio, haya sido de inspiración, para promover el crecimiento profesional, de nuestra comunidad. Si quieren saber más, sobre nuestras certificaciones, visítenos en nuestra página web, SortedProf.com. También síganos en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, y nuestro canal en YouTube, como SortedProf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!